Coín ha despedido hoy a José Manuel García Agüera, fallecido ayer, Domingo de Ramos, a los 68 años de edad. El cementerio municipal recibía a numerosos amigos y a multitud de vecinos que han querido rendir ese último adiós a una de las personalidades que más calado ha tenido en la historia reciente de Coín, precisamente por su empeño en recuperar la historia de su pueblo. La historia en letras mayúsculas y también esa historia construida de anécdotas y cotidianidades del día a día. A eso, junto a otras muchas cosas, dedicó José Manuel buena parte de su tiempo y de su esfuerzo. La importancia de conocer de dónde venimos y quiénes somos es algo que siempre ha estado presente en su obra y que es parte fundamental del legado que nos deja. Viene a ser una especie de historia de la gente y de las cosas que han ocurrido en Coín o de aquellas cosas y de aquella gente que habría que recuperar para nuestra memoria colectiva. Aparte de eso, hay también otra serie de personajes importantes en Coín, como el pintor Palomio Anaya, que es muy conocido, pero no tanto otro gran pintor coineño como fue don Antonio de Reina Manescao. Hay también otros personajes de la intrahistoria coineña, como el cura don Teleforo García Piedecasa, o como don Antonio Rosado, en fin, muchos personajes que hay que recuperarlo para la memoria colectiva de Coín. Ese desconocido pintor, del que nos hablaba José Manuel hace ya más de 20 años, es hoy en día reconocido por todos en Coín y fuera de nuestra localidad. Ese es el mejor ejemplo de su labor. El centro Reina Manescao es uno de sus logros más recientes y reconocidos. Su labor de investigación, de recopilación, de conversaciones con administraciones públicas, con coleccionistas particulares, con la propia familia del pintor, dio como resultado que Coín cuente, a día de hoy, con un centro museístico de primer nivel. Y esa es, como decimos, tan solo una muestra de la ingente labor realizada por José Manuel al frente de la Fundación García Agüera, que se ha ocupado y se ha preocupado en estos últimos 20 años de que el patrimonio local, el arte y la cultura estén más presentes en nuestra vida. Con más de un centenar de ediciones de libros publicados, con una actividad incesante entre conferencias, exposiciones y muestras organizadas, la Fundación es la gran herencia que José Manuel deja a su pueblo. Pero también hay elementos tangibles en ese legado, como la donación que realizó hace poco más de un año a la Biblioteca Municipal de Coín de los más de mil volúmenes que pertenecieron a la Biblioteca Personal de John Arthur Anderson y que éste legó a la Fundación. O el documento manuscrito de Fernando de Hermosa y Santiago, que también se cedió al consistorio con motivo de la creación de la nueva Biblioteca Municipal. José Manuel, además de todo ello, abordó otras vertientes, siempre relacionadas con el arte y la cultura. Firmó exposiciones en las que exploraba su vertiente más creativa y fue colaborador habitual de esta casa en sus inicios, allá por los años 90. Ya hemos llegado al final de la exposición. No queda más obra por ver prácticamente lo que es el Grupo El Palmo, a quien, como te decía antes, hemos querido hacer este homenaje. Hoy despedíamos a una personalidad singular e irrepetible de la cultura coineña, que a pesar de todo nos ha dejado mucho por lo que seguir recordándole. Como han hecho sus amigos, que se daban cita esta mañana, en este sentido último, adiós a José Manuel García Agüera. Era mi tío segundo, pero para mí era como una persona mucho más cerca que un tío, que un primo, era casi como un hermano de mis padres. Y yo lo he sentido muchísimo en lo humano, en lo familiar, y sobre todo pensando un poquito más a largo plazo en la cultura de coineña. Yo ayer le daba las gracias en las redes sociales diciendo, gracias por tanto, y digo que dejaste un pueblo mucho mejor. Yo estuve muchos años fuera de coine, estudiando, yo nada, estuve en Fuenjerola, pero cuando llegué a coine en el año 2004, coine era un coine muy diferente, el que yo me he encontrado gracias a la fuerza con la que estaba trabajando, y sigue trabajando en la Fundación García Agüera. Era un hombre que te da una gran... Como decía Miguel de Libes, de su mujer, aligeraba la pesadumbre de la vida. Yo soy de un carácter más melancólico, pero a mí cuando me reunía con él, me tomaba un café con él allí debajo de su casa, salía más contento, salía mucho más creyendo además en mis propios libros. Era un hombre que llenaba todo de una... Contagiaba una ilusión tremenda por la cultura. Yo he visto poca gente tan de verdad convencida de que solo la cultura y la educación son los que cambian de verdad las cosas en el mundo, en el progreso y en los pueblos. Una pérdida lamentable, y más, bueno, habiéndolo conocido desde la cercanía, y todas las cosas que hemos venido creando juntos, desarrollando y conociéndolo en su persona, en toda su calidez, toda su sabiduría. Nos deja un legado abierto y creo que es también como una manera de honrarlo, el continuar ese legado y tratar de seguir estando en Coim y trabajando por Coim, con todo ese amor y todo ese cariño. Él siempre ha estado con los más jóvenes, digamos, no es que yo sea mucho más joven, pero todos los resultados han sido para la movida en Coim, que han venido gente de todos los buenos conciertos, la galería de arte fantástica, y entonces pues yo siempre lo estoy recordando, siempre me salen cosas, lo que pasa es que ahora con quién me voy yo a discutir, a pelear, culturalmente hablando, pero lógicamente, ¿y ahora qué? Es mi frase de este día, ¿y ahora qué? Un día triste para nuestra ciudad, puesto que se nos va una de las personas más ilustres y que más orgullosa estaba de nuestro municipio, de Coim, como era José Manuel García Güera. Como alcalde de esta ciudad, pues he tenido numerosos contactos día a día, era una persona muy intensa, que tenía numerosas ideas, sobre todo en el ámbito de la cultura, pero en todos los ámbitos de la vida, cuando se hablaba con él, te enseñaba con cada una de las palabras que salía por su boca, y sobre todo, yo creo que lo más especial que podemos recordar de su persona es esa humanidad, una humanidad que llenaba todas las habitaciones, todos los lugares donde él aparecía, iba a ser, como decíamos, una persona que la vamos a echar en falta constantemente, en cualquier evento, en cualquier aspecto del día de nuestra ciudad, y yo creo que va a ser complicado llegar a ese hueco que deja José Manuel, pero en cualquier caso, deja un legado muy importante, un legado cultural en el que por parte del Ayuntamiento de Coim y a través de la Concejalidad de Cultura vamos a seguir apostando, y estoy seguro que en los próximos meses, en los próximos años, vamos a seguir hablando mucho de su persona, de su figura, puesto que, como decía, es un referente de pasado, de presente, y por supuesto va a ser de futuro. Concejalidad de Cultura